Aquí les decía que el tema de hoy es grafos abstractos que viene siendo, bueno, búsqueda en profundidad en grafos abstractos, que viene siendo hacer búsquedas en estructuras que no se implementan como un grafo directamente en el programa. O sea que no hay vértices y aristas para representar, representadas explícitamente. Y estaba poniendo este problema counting dunes. Bueno, supongo que no hay dudas porque no han dicho nada. Y la verdad, aunque a mí me gustaba ponerles esas encuestas para ver qué tanto iban asimilando. Luego a veces no es tan fácil partir una explicación en varias preguntas de opción múltiple. Así que la idea creo que ya ha de estar clara que viene siendo representar cada uno de estos, pensar en cada uno de los lugares donde puede haber piso como un vértice. Y las aristas serían los lugares adyacentes hacia donde se puede mover. Pero el detalle más que nada o la moraleja de esta clase más que nada es la implementación. Bueno, de mis implementaciones no sé qué tan en serio se deben de tomar las cosas que hago porque... Ya hace tiempo que no las uso para programación competitiva. No sé si sean excesivamente largas o si pudiera resultar una buena idea implementarlas así. Pero, pues, mi intención es que chequen entre todas estas cosas y pueden tomar lo que les convenza y no tomar lo que no les convenza. Es completamente opcional que sí lo decían usar. Pero, bueno, continuando con esto, la idea viene siendo recorrer el arreglo de esta forma. Y en el momento que se encuentre algún punto de suelo que no esté visitado, visitarlo recursivamente y contar todos los... Todos los lugares que sean conectos desde este punto como el primer cuarto. Aquí seguiría, ya estaría visitado, entonces pasaría de largo. Y al llegar a esto, visitaría recursivamente todos estos de aquí. Y les asignaría todos estos como el cuarto número 2. Y seguiría pasándose de largo hasta llegar aquí, que estos los asignaría como el cuarto número 3. Estas veces se refieren a esta combinación de iterar sobre todos los elementos y hacer una búsqueda en profundidad para contar cuántas componentes con estas hay. O al menos para visitarlas todos, como estas veces se refieren como plus field. Y aquí le hice honor ese nombre. A ver, estoy pensando que se puede sacar de aquí. Esto, como les decía, este bucle viene siendo recorrer. Y por si no se acuerdan de la Designated Initializer para las estructuras, aquí están otra vez. Unos posibles usos para ponerle nombres a los parámetros. Y que no sea tan fácil confundirse. Y que digo, para ponerle etiquetas a los parámetros y que no sea tan fácil confundirse. Lo menciono porque si no estuviera recibiendo un estado como tal y en lugar de eso solo recibiera dos números, sería muy fácil equivocarse y ponerlos al revés. Y así ya no está tan sencillo equivocarse. Ah, sí. Tal vez debí de haber empezado por aquí. Los estados están... O los vértices están siendo representados por dos números. La fila y la columna. Y las matrices son vectores de vectores. Aquí esto es nomás para... Para que quede más explícito lo que se hace es crear una matriz. ¿Por qué? Creo que escribir algo así como... Creo que escribir algo así como... Vector de... Vector... Vector in... A ver... Vector de filas... Vector de vector in... y la vector y columna valor inicial creo que es una cosa que está medio rebuscada entonces se me hizo más propio ponerlo aquí aunque bueno si ustedes se acostumbran a siempre escribir el mismo código y no se confunden pues tampoco hay necesidad de hacer pero también ahorita como esto mismo escribiendo para otros creo que está o sea para que ustedes lo lean creo que está más claro ponerlo de esta manera y el detalle que con el grafo abstracto es que bueno estos estados son pares de números y los estados vecinos se calculan aquí mismo dentro de la función no se está accediendo a ninguna matriz ni estructura de datos ni nada nomás se obtienen estas que serían como los vectores de dirección las direcciones hacia donde se pueden mover y los vecinos así aquí mismo se calculan creo que algunos nos podrían verse tentados en lugar de hacer una cosa así hacer los vecinos como de uno por uno de uno por uno algo así como como vecino como vecino como vecino como vecino que no como 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 tentados a escribir así cuatro veces esto mismo en lugar de un por así con la variable de las direcciones porque si siempre son cuatro direcciones podría parecer que no tiene mucho sentido estar creando un vector aparte y también comprendo en cierto sentido una bueno ahorita comento lo que pusieron en el chat mientras termino de explicar esto y también entiendo entiendo que algunos le quieran dar preferencia a poner un código más explícito porque si está más explícito en el código no hay que pensarle tanto para ver qué está haciendo o no está tan fácil equivocarse por así llamarlo o le digo no está tan fácil leer el código y pensar que está haciendo algo diferente a lo que realmente está haciendo pero a la larga si me he llegado a la conclusión de que llega a ser mejor ponerlo en un solo y ponerlo en un vector de direcciones para no repetir código porque luego al estar programando puede ser que nos equivoquemos aquí adentro y hagamos algunos cambios y si está la misma cosa cuatro veces es muy fácil arreglar digamos tres de las cuatro veces y olvidar y olvidar una de ellas a ver voy a ver en el chat cuál es la opinión sobre esto si esa es una opción que podría ser interesante bastante válida por cierto al menos para este en este tipo de en este problema en particular no le veo ningún inconveniente a usar la opción esta sugerida en el chat con respecto a la que elegí aquí no más que esta que puse aquí tiene una ventaja oculta que a mí al menos me ha servido en otros problemas pero quizá quizá en este problema en particular no tiene mucha importancia pero igual se las voy a explicar para hay para que vean cuál es la el detalle aquí dice si se grafican estas cuatro direcciones que hay aquí esto esto viene quedando como la dirección cero viene quedando algo así la dirección uno viene quedando como esta la dos queda así y la tres y la tres queda así a ver el lo que tiene el encanto que tiene esto es que si se le suma dos al índice que le saca módulo cuatro te da la dirección contraria o sea esto si quieres ir en dirección opuesta que es el cero cero más dos dos es esto en dos más dos módulo cuatro te manda cero y otra vez es esto y lo mismo con arriba y abajo y si se le suma uno es como si se girara 90 grados en el sentido de las manecillas del reloj así que este orden tiene cierto sentido geométric pues como el es como el orden que vienen teniendo los los ángulos en el plano cartesiano y se empieza ángulos de 0 90 180 y esto 270 creo perdón si no se suma no se suma no se suma ah y no se suma pero no se suma no se suma no se suma así que la búsqueda en profundidad realmente no cambia mucho con respecto a cómo sería con una lista de adyacencia o matriz de adyacencia, primero se checa si no está visitado, luego se marca como visitado, que aquí está matriz, lo está usando con doble propósito, una para saber si ya está visitado o no, y otra es para, y el otro propósito es para saber que el número de cuarto es, en caso de que esté visitado, este doble propósito es súper común. Y lo que les decía de los vecinos tirando sobre las direcciones, y como ven aquí se incrementa el cuarto actual cada que se encuentra un, un cuadro de piso que no ha sido visitado. Ahora, lo voy a correr así. La entrada del problema original, entonces, aquí saca tres que viene siendo el que por ejemplo, otro, pero bueno, aquí todo funcionó, en parte porque ya había, le había arreglado cualquier error que saliera antes de la clase, pero, es un tip que puede funcionar para depurar y que, de hecho, también conviene verlo ahorita, eh, para que vean cómo está, qué es lo que es el algoritmo, es imprimir que hay en cada celda. Bueno, esos menos uno se ven un poquito distractores, así que, lo que, no, así que puedo poner que si la celda es igual a menos uno, que imprima otra cosa, digamos, una x minúscula a lo mejor. Ah, sí, eh, creo que ya está un poco más claro, que ve cuáles son las puertas, o una expansión mejor. A correntes si Vener janver, es una expansión mejor. Ah, sí. Ah, sí, ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Es buena idea tener algunas estrategias como de este estilo Para checar que el algoritmo si haga lo que se supone que debe de hacer Al menos para depurar Porque, bueno, no, si depurar Para checar que el algoritmo si esté haciendo lo que se supone que debe de hacer Bueno, obviamente si mandan el problema y ya les ha afectado Ya no necesitan hacer esto a priori Pero al menos para problemas de IOI es muy muy común Que haya que aplicar varios algoritmos en el mismo problema Como encontrar una cosa, encontrar otra cosa Y luego usar ambas cosas para procesar una tercera Y si la salida final falla y no saben cuál de todas las cosas falló Sería bueno tener al menos algunas mañas Como esta de aquí de poder ver que cada componente conecta Si se supone que es la que tiene que hacer Aunque técnicamente esto no está checando Que las llamadas reclusivas se estén haciendo correctamente Da mucha información del simple hecho de poderlo ver No, ya 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 no, bueno les voy a compartir esta implementación a la ventana sin querer este windows me juega con las imprevistas a ver lo voy a compartir como no listado porque es un problema de un es un problema de un cuarto en línea medio conocido y no quiero que que luego vayan a usar esta solución mucho y yo no quiero que luego no vayan a hacer para hacer trampa en alguna algunos usuarios no relacionados uy apareció en el chat tal cual bueno ya ni modo de todas formas no creo que no creo que mucha gente vaya a ver este vídeo y bueno también esto que es un problema es un problema superclásico ¿tienen alguna duda de esta implementación? que ya la puse en el chat para no tener que estarle dando scroll para que presten atención a los detalles ah si es cierto no es en el chat pero bueno Bueno, voy a parcer la grabación unos 5 minutos para que chequen la implementación, a ver si hay algún detalle que quieran preguntar. Bueno, ya voy a seguir. Ahora, primero el problema es Nike Tour. De hecho, este me agarró un poco de imprevisto porque pensé que una solución completamente de fuerza bruta, o sea, generar todos los caminos tal cual iba a funcionar, pero resultó que no. Ahorita comento también del truco que está medio mañoso, el truco que tuve que acabar aplicando. Y la cosa es que dan un caballo en un tablero de G3 de los normales de 8x8. Y hay que encontrar una secuencia de movimientos que visite cada casilla exactamente una vez. Y la entrada es la primera casilla. O sea, hay 64 posibles entradas. Y la salida debe de ser en qué número de pasos se visitó cada casilla. Aquí en la salida de ejemplos, esta fue la casilla 1. Luego se pasó para acá, para acá, acá, acá y... Y el 5, y no sé dónde está. Ah, acá está el 6. El 7, el 8, el 9 y... Bueno, esa es la idea. La búsqueda en profundidad como la hemos visto hasta ahora es... No genera todos los caminos, sino que visita todos los vértices y... Y no visita todos los vértices, pero no necesariamente en un mismo camino. En cierto sentido, lo que hace la búsqueda en profundidades es generar un árbol que contiene a todos los vértices. Y acabo de ver que se corta la pantalla. Eso me pasa por querer aprovechar, por querer aprovechar el tamaño del video. Bueno, sí, ya lo debería estar viendo. Bueno, sí, ya lo debería estar viendo. Un segundo, que recorra todas las casillas de un tablero de F3, moviéndose como un caballón. Y sólo una vez cada casilla. Y todo claro con la descripción del problema. Gracias por ver el video. Bueno, supongo que está esto. Así que voy a continuar. Gracias por ver el video. Sin tener que lidiar con los inconvenientes que acarrea en una videollamada con un montón de gente. Así es. Sí. Hay reacciones con el adecuado. Y voy a subir y bajar. Sí. Se me hace medio raro esto. Bueno. Bueno, parece que sí. Ahora ya vamos a pasar a la implement. Sí. 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 orden que les mostré en el otro, sí tenía cierto significado geométrico, pero este realmente no tiene nada. Solo lo elegí de una manera en la que me resultara claro que no estaba poniendo direcciones repetidas, ni me estaba faltando ninguna. Esto creo que se explica por sí mismo qué es lo que hacen. Y aquí está el meollo del asunto. Bueno, primero checa al hacer una búsqueda, primero checa si el estado actual o si la casilla actual ya está en el recorrido, y si ya está en el recorrido ya no le sigue, porque eso significa que estaría visitando dos veces la misma casilla. Y ahorita esta cosa de recorrido igual tiene doble propósito. Uno es ver qué casillas ya están en el recorrido y otra es en qué punto del camino están cada uno. Ese mismo doble propósito que ya les había dicho que era muy común en este tipo de problemas. y al marcar la casilla se marca con su número de paso correspondiente. Aquí hay un truco que a lo mejor les resulta útil en algún momento. Si están en una recursión enorme, es cómo salirse a la recursión enorme. Este exit cero termina el programa tal cual. Así que imprime el recorrido y termina el programa y ya no le sigue. Y esto es una DFS que al menos aquí se ve bastante normal. Ahorita en un rato les digo cuál es el detalle en este de los primer vecinos. Que para cada uno de los vecinos lo visita recursivamente e incrementa el contador de pasos en uno. Y esto es lo que marca la diferencia entre una búsqueda en profundidad normal y una búsqueda de las que le llaman búsqueda exhaustiva. La búsqueda exhaustiva genera todos los caminos. Y para generar todos los caminos lo que hace es que marca el vértice actual o en este caso sería la casilla actual. Al inicio de la llamada recursiva. Y al final de la llamada recursiva la desmarca. Esto hace que la matriz de recorrido quede exactamente igual antes de empezar el recorrido y al terminar. Entonces como no acaba marcada al final se acaban recorriendo todos los caminos. No solo todos los vértices. Creo que habría sido útil que se acordaran de cómo es Karen cuando hace esto. Bueno, no sé si hayan usado Karen en algún momento. Pero este tipo de búsquedas son medio comunes. La de búsquedas exhaustivas. Y ahí se ve bastante notable cómo se pone a repetir varias veces. Cómo se va en una dirección y también tarda mucho en cambiar de dirección. Se ve en una dirección y tarda mucho en regresar para probar la siguiente. En una dirección. Creo que eso es. Sí, bueno, nada trabido. Aquí sí, bueno primero le, antes de usar la maña, primero lo voy a poner como estaba antes de usar la maña esta que acabé usando, para hacerlo más rápido. Que viene siendo igual generar las direcciones como el estado actual más la dirección de las filas más la dirección de las columnas, checar si está dentro del mapa y si ya forma parte del recorrido, bueno asegurarse que no esté en el recorrido y si se cumple todo eso, entonces incluir esa casilla en la lista de vecinos. Y vamos a ver que pasa, sí, haciéndolo así, a ver, eran dos, bueno, la entrada es dos, uno. Y como pueden ver esta cosa está terriblemente lenta. Y vamos a ver, vamos a ver si el número de pasos fuera igual a 63 que imprima el recorrido. Lo estoy poniendo nada más para que vean cómo se comporte y les dé cierta intuición de que es todo lo que pasa detrás en esta búsqueda. Aquí ya encontró el primer camino a tamaño 63. Habrán visto que se tardó y de repente encontró muchos. este es el primero y la última. Bueno, debido haberle puesto un salto de líneas para que se notara, pero bueno. el hecho es, el hecho es que si se fijan, si se fijan en cómo quedan las mayores, en cómo resulta que quedan muy, muy parecidas. El uno y el dos están exactamente en la misma posición en todos los caminos que encontró. que de hecho, aclaro que estos dos son caminos válidos, porque estos son caminos casi válidos. O sea, encontró 63 movimientos, pero ya el último no lo pude encontrar. El movimiento 63 está en esta esquina y la casilla que quedó faltando está hasta por acá. O a ver, o aquí este otro, si se fijan, el uno, el dos y el tres y casi podría postar el cuatro también. Están en la misma posición en todas estas cosas que encontró. Eso quiere decir que la mayoría de las soluciones que le está encontrando se está yendo casi y casi por la misma. La mayoría de las soluciones que se está encontrando no han necesitado regresarse ni una vez. Como que le da... Bueno, creo que no me estoy explicando bien. Para la mayoría de las soluciones que está encontrando en el árbol de la búsqueda está explorando una sola rama en muchos, muchos niveles. Y, pues, si la idea es que encuentre la solución que se está buscando, no puede que no sea tan buena idea que se vaya... Que se vaya siempre por la misma... Como por el mismo lugar en el árbol de búsqueda. Porque luego puede ser que haya algunos movimientos por ahí que hagan que se vuelva completamente imposible encontrar una solución. Y no se va a dar cuenta de eso hasta que haya recorrido todos, todos los posibles estados. Bueno, todos, todos los posibles caminos, empezando por ciertos movimientos dados de una manera completamente arbitraria. Hay cierta... Hay algunas técnicas llamadas acotamiento y poda o simplemente heurísticas. Que sirven para recortar este árbol de búsqueda. O no... O a veces ni siquiera recortarlo, como en el truco este que les voy a mostrar en un rato. En un rato este truco ni siquiera corta el árbol de búsqueda. Sino que en lugar de irse por un camino completamente arbitrario, le da prioridad a ciertos recorridos primero. No he checado el chat a ver qué hay preguntas. Me parece que no hay preguntas aún. Bueno, ahorita estaba imprimiendo... Ahorita estaba imprimiendo cada que encuentra un camino de tamaño 63. Ahora, digamos que si pongo que el número de pasos sea igual a 10, le voy a poner un salto de línea aquí. Adicional. Me atrevo a adivinar que... Que no va a imprimir muchos caminos de tamaño 10. Aquí imprimió este que fue el primer camino de tamaño 10 que encontró. Y ahora está tratando de ver cómo... Y ahora está tratando... Checando todos los demás caminos que... Todos los caminos que empiezan con este. A ver si hay alguno que llene toda la cuadrícula. Pero no hubo ningún criterio... Bueno, el criterio para probar con este camino primero fue... Fue que siempre le da prioridad a esta dirección antes que las demás. 5, 6... Entonces, si por algún motivo el camino no... Si por algún motivo este inicio del camino fuera una mala idea, ya todo este resto del tiempo que estamos secando lo estaría perdiendo. Y es muy posible que lo esté perdiendo. Y es muy posible que lo esté perdiendo. En lugar de moverse en un... Siempre en un... Dándole un orden a las direcciones que prueba primero. Empece... Usando este orden que le puse aquí de las direcciones. En contra de nofires. No. Sí, la idea podría ser variar este orden. ¿Yaaab??? ¿Cómo se podría variar el orden? En. Eh... Bueno, les tengo que confesar que para encontrar esta imagen, ahí está mi confesión, lo busqué por aquí y llegué a esta OneSortRule que ni siquiera la apliqué por completo. Ah, está cortado. Que dice que si el caballo se va hacia las direcciones que tengan un grado menor, donde grado menor se refiere al número de vecinos que se pudieran visitar después de llegar a esta casilla. Entonces, la cosa mejora considerablemente. De hecho, hay algunos casos en los que siguiendo esta regla, se puede encontrar una solución en tiempo lineal, pero en casos así muy específicos. Y bueno, hasta OneSortRule tenía la particularidad, o al menos lo que intenta hacer es que... Más bien, una cosa que pide es que si una casilla ya se visitó en el recorrido, el grado de sus vecinos se debe de decrementar. O sea, no hay que contar en el grado las casillas ya visitadas. Pero ni siquiera fue necesario llegar a tanto. Bastó con ordenarlo según cuantas casillas vecinas tiene dentro del mapa y darle prioridad a los que tuvieran menos. Aquí hice esta función para calcular el grado de las casillas que viene haciendo checar en todas las direcciones y contar cuantos de sus vecinos... Cuantos vecinos tiene dentro del mapa o cuantos vecinos tiene dentro del tablerón. Y aquí hay un short bastante burdo. Que... Aquí un pequeño tip. Como hoy no estamos viendo gran cosa, ya me animé a... A poner otro... A introducir más información aquí en las implementaciones. Es... Esta es una forma de... De pasar una función de comparación a... Al short. Que... Realmente lo que... Realmente esto que hay aquí es un... Objeto que se comporta como una función. O sea, podría... Podría ser aquí... Auto... Comparar... Y luego podría... Podría... Podría llamar a comparar... Eh... Bien, bueno... Estado... Uy... 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 Podría... Uy... Podría... Podría hacer algo así... Y... Comparar... U con... U... Y... U... Aquí seguirle con cosas. Y... Y... Aquí seguirle con cosas. Uh... Ah... U... Uh... 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 Muy bien... Y... Bueno... También se puede dejar directamente ahí dentro de la función como había puesto. Uh... que como, bueno, me acuerdo que sí lo vieron en la clase que les dio Víctor, que si esta función regresa verdadero significa que el primer objeto es menor que el segundo, y regresa falso en otro caso, y el sort es el que viene en la biblioteca estándar de C++, y me encarga de hacer todo lo demás. Ahora, vernos con... Entonces, ok, ya voy borrando esta cosa. Y aplicando esto que realmente no, realmente no estoy descartando ningún... Esto realmente no descarta ningún estado, solo cambia el orden en el que las casillas son visitadas. Esto cambia el orden en el que... Ok. A ver... A ver este... Hay que quitarme con Chávez. Ahí está. Ahora ya lo... Ya lo secó razonablemente rápido. De hecho, otra forma de salir de las recursiones, de salir de una recursión que es... así como horrible y sin necesidad de tener que estar pasando banderas. Es un truco medio sucio que, bueno, no importa si... Lo pueden hacer si quieren, pero... Nada más que les recomiendo solo hacerlo cuando ya estén terminando el algoritmo. No hacerlo muchas veces durante el algoritmo porque luego puedes tener ahí algunas cosas medio... Algunas consecuencias inesperadas. Ahorita les digo qué tipo de cosas pueden pasar. Lo menos... Ya... Ya. Tres... Tres... ¿Qué? Uh... Tres... 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 Lo que sucede es que al llegar a Troll, al llegar a Troll, todo lo que estaba haciendo se detiene y se regresa en la pila de llamadas recursivas hasta que encuentra el bloque de Try donde se mandó a llamar. Hasta que encuentre un bloque de Try y se va acá hasta donde está el Catch y continúa en el Catch. De hecho, aquí lo puedo poner, que imprima la cosa que aventó. Normalmente, esta construcción rara se suele usar para manejo de errores. Aquí, como pueden ver, imprimí este cero que fue el mismo que se hizo un Troll desde acá. O un menos uno. Pero bueno, les dije que le iba a comentar qué problemas puede acarrear esto y se los cumpla. Aquí supongamos que aquí se ponía que aquí se ponía que aquí. Y aquí se suponía que hay alguna variable global. Por ejemplo, tengo poca creatividad, así que la voy a llamar global nomás. Y en cada llamada recursiva se incrementa global y luego se disminuye. Se disminuye. Se disminuye. Se disminuye. Se disminuye salir. Esta global puede... Oh, a ver. Bueno, nomás no me decido. Es que luego no se entiende. Vamos a ver. Supongamos que es un vector global. Y en cada llamada recursiva. El global aumenta de tamaño. Bueno. Bueno. Y al final lo va a... Así que en un... Uno esperaría que al terminar... A ver, creo que hay algo en el chat. Ah, sí. En el chat en miniatura no se ven los... Si no es la palabra en miniatura no se ven los... Ajá. Si se... Tiene una cosa así. Uno esperaría que al terminar esta... Esta llamada recursiva... Después de terminar toda esta llamada recursiva... La... La variable global va... Este vacía. Pero, pero. Y aquí le pongo global.com. Resulta que no está vacía aquí. O para poner un poquito más trágico, entre comillas. Me lo pongo aquí. Después del catch. Ok, eso significa que. Que aquí al obtener vecino. Es decir, al hacer la búsqueda. Este, este postback. Que hasta el final no se mandó llamar. Aunque aquí claramente parecería que siempre se manda llamar. El throw. Hace que este flujo de. Que este tipo de flujo pueda. Echarse a perder. Cuando inicie. Si al entrar a la función. Haces algo como de manera. Temporal. Y al salir de la función. Lo deshaces. Al hacer un throw. Varias de la. Varias de esas cosas. Se van a quedar a medias. Y pues dejar un proceso. Dejar un proceso. Sin concluir así. Súbitamente. Luego puede. Hacer que. Otras cosas fallen. Si no se. Tienen muy en cuenta. Por eso. Por eso digo que. Que si van a terminar de correr un algoritmo. Y ya. Nunca van a volver a usar sus pasos intermedios. Entonces. No está mal. Usar el throw. Y cacharlo. Pero. Si. Pero si. Si. Pero estar haciendo. Haciendo catch. Como dentro de un loop. Datos que. Continuamente. Se vayan a seguir usando. Si. Puede. Llegar a ser problemático. No tanto porque el throw. Le haga algo malo al código. Si. O a la ejecución. Si no. Porque luego. Luego pueden pasar cosas. Que uno. No se espera. Si. Luego uno puede pasar por alto. Algunas cosas. A ver. Creo que. Creo que. No puede quedar bien. Así. Así funciona. No. No. A ver. A ver, ahorita les voy a pasar un save pin con todo esto. A ver. A ver, les doy unos cinco minutos o bueno, un poco más para que chequen la implementación y me dicen que tienen dudas. Esto ya es prácticamente todo lo que vamos a ver. Les digo que no encontré otros problemas aparte de cuadrículos con grasos abstractos y que estarán buscar en profundidad o así, tal cual sin usar cosas que no hayamos visto. Con amplitud habría sido más sencillo encontrar problemas interesantes.